Música Todo el tiempo que yo tengo en televisión, todo el tiempo que he trabajado, los años que estuve en matutinos con Zapete, los años que he estado con Altagracia, el tiempo que he estado haciendo el proyecto propio sola, ahora en el día, todo el tiempo, he visto imágenes como esta, o sea, de cuando en vez hay dos o tres agentes policiales que salen a dar una paliza en la calle y todo el tiempo, en esa época y ahora, son los mismos resultados. ¿Cuáles son los resultados? Que esos agentes son identificados, son sancionados, son sometidos al Ministerio Público, son destituidos, son desvinculados y van presos. Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Cuando eso queda grabado, por eso muchas agentes, si ven que alguien le está grabando, la invisten contra el que graba, porque saben que eso es una prueba, pero es todo el tiempo. Este es un tiempo donde se graba todo. Siempre está alguien grabando. A veces usted no entiende ni por qué está grabando. Si no hay una cámara de seguridad, el colmadito más pequeño que usted haya visto tiene una cámara de seguridad. Gente que tiene una casa tiene cámara de seguridad, porque es que cuestan tres pesos y quiere ver lo que pasa. Ya todo el tiempo alguien está grabando. Usted ve un vehículo y está grabando el vehículo, por favor, usted no lo sabe. Usted mira ahí una cámara, está grabando. Entonces, los únicos lugares que no se pueden grabar son los baños. Se supone que hubo una empresa donde una vez recibimos unas empleadas que descubrieron que el jefe tenía una cámara. Ahora, eso pasó aquí. Ya ustedes saben, sometido y todo. Todo el tiempo alguien está grabando. Entonces, cuando yo veo que eso pasa por más de 20 años, policías que golpean a gente en la calle y al final el resultado es el mismo. Tú dices, los policías no oyen, no ven noticias, no tienen un pariente que le diga, mira, cuando tú haces esto, esto lo queda. O sea, el que siembra semillas de habichuelas, cosecha habichuelas. El que siembra una semillita de tomate, cosecha tomate. Y el que da una paliza en la calle, separado y pasando la vergüenza pública y su nombre fuñido para el resto de sus días. Entonces, estamos hablando de gente que tiene familia, que tiene una abuela, que tiene una esposa, que tiene a alguien embarazada. A veces tiene más, porque policía, que está ahí, tiene hijos en varios lugares. Puede pasar. Puede pasar que se haya divorciado y se haya casado de nuevo. Puede pasar, bueno, tiene su mamá, tiene su papá, tiene sus hermanos, tiene su familia. Y usted dice, y esa persona, o sea, cuando hace eso, que sale y hace una receta, que el resultado es el mismo, en qué está pensando. Y yo se lo estoy diciendo, porque quizás es bueno hablarle a la gente ya de manera directa, no a la policía, pero a la policía, la policía. Ese es un criterio, ese es un concepto, la policía. No, a la gente, a la gente que forma parte de la policía. O sea, usted tiene policías que son personas, a las abuelas de esos policías, a las hermanas de esos policías, a las tías de esos policías, a las personas. Decirle, oye, mijo, ven acá. En la policía hay esto. Cuando la gente hace esto, cosecha esto. Vamos a evitarlo. Oye, escucha y ve. Pero además, ya usted le quita todo la otra cosa, que es que ahí no hay valentía, por ejemplo, porque cuando usted da intruya, no hay que tener valor para eso. No hay ni que estudiarlo. A dar palo y patadas, eso no se estudia. El que da palo y patada, lo que tiene que ser bruto, más nada. El más bruto del barrio sabe dar más patada que cualquiera. No necesita estudiarlo. Y el policía es un ser que se formó en una academia. Entonces usted se pregunta, ¿qué está pasando? Estos policías hicieron eso otra vez. Yo siempre he visto esas imágenes. Una vez lo vi en Villa Consuelo. Otra vez lo vi en Santiago. Otra vez lo vi en La Vega. Otra vez nos llega de la región sur. Siempre nos llegan esas imágenes. Usted las pone y las encuentra. Típicas. Como estas, que vamos a ver, que las poníamos ayer. Bueno, entonces va a pasar lo que siempre ha pasado, que la policía hace una investigación que identifica a los dos agentes, que en este caso son dos agentes, y les voy a decir los nombres de una vez. Miren lo que dice la policía. La policía suspende. Ya comenzaron a cosechar el fruto que se cosecha aquí. No hay otro. Siempre es el mismo fruto. Suspende a dos agentes en el sector Villas Agrícolas. Ambos están a disposición del Ministerio Público. Ahora esos dos policías van para donde fiscales. Quíteme la fotografía y déjenme el video. Van para donde los fiscales. Luego, la Dirección General de la Policía dispuso la inmediata suspensión y puesta a disposición del Ministerio Público de dos agentes que fueron captados en video momentos en que golpeaban a un joven, el cual detuvieron en el sector de Villas Agrícolas de esta capital. En circunstancias, dice la policía, bajo investigación. De igual forma, la policía dijo que las malas actuaciones, como las perpetradas contra ese joven, no son aceptables. Los suspendidos, o sea, los que están ahí cosechando ahora el fruto de esta acción son el sargento José Luis Paulino y el raso Kenny Félix Paniagua. Ahora, Kenny Félix Paniagua y José Luis Paulino, que es el sargento. Esa gente no escucharon en estos días, no han oído nada, no oyen noticias. No se han enterado que hay una disposición del Presidente de la República, que los excesos y que los abusos van a ser investigados y que van a tener consecuencias. No se han enterado. No escucharon nada del caso de David de los Santos, que estuvo en una plaza, que lo llevaron a un centro, que lo llevaron a Naco, y que por ese caso está un capitán con prestigio preso, y que esos policías, ellos no han visto cómo es que van, que cuando salen de una sala para llevarlo a donde lo van a juzgar, se tapan la cabeza con un trapo, se ponen un trapo en la cabeza, salen con la cabeza metida y se ponen la camiseta así, cubierto, así. Eso a mí me da como, ¿sabe por qué? Dime, ¿qué necesidad hay de que lleguen a eso? No se han enterado de Santiago, que esos eran unos matatanes, que cogieron a un muchacho y un policía le dijo al papá, oye, tú verás lo que te lo voy a hacer, le dio una paliza a Richard Baez, y esas personas están pendientes de medidas de coerción. No se han enterado de eso. No se han enterado de San José de Ocoa, que hay una investigación en marcha. No se han enterado de que la Procuradora General de la República dijo que es inadmisible y que se van a investigar cada caso. No se han enterado. No se han enterado de eso. No se han enterado que se ha puesto al departamento, a la dirección de persecución del Ministerio Público para que esté al frente de estas investigaciones. No se han enterado. No se han enterado. No se han enterado. Parece que no. Que el Congreso Nacional interpeló al jefe de la policía o al director de la policía, que aunque él no fue, fue el ministro de Interior y Policía, y que eso es una zozobra para su jefe. No lo saben. No se han enterado. No saben que el jefe de la policía no va a salir a decir, no, yo lo mandé a dar golpe. No lo van a mandar a dar golpe así. No. No saben eso. Le van a decir esto, que es inaceptable. Esos dos, el Paulino y los dos, y el Kendry, ellos no saben. El Cabo y el Sarento, ellos no saben. Nadie en la familia ve televisión, oye radio, se enteró de lo que pasó. Nadie sabe eso. Porque si se hubiesen enterado, se supone que ellos saben que el que siembra tomates cosecha tomates. Y ellos no es verdad que van a hacer este desorden, lo van a hacer en un barrio central de Santo Domingo, van a ir, van a dar una paliza a un joven que lo van a liberar al otro día de la mañana porque no tiene delitos. No es que dicen, ah, lo atrapamos en el momento en que cometió un atraco. Se reveló y entonces no fue la mano. Pero tienen debajo siempre el atraco, el robo. No, no, este lo liberaron de una vez al otro día de la mañana. Para su casa como que no ha pasado nada y ustedes le dieron una paliza porque ustedes quieren. Porque no se puede decir que es hijo suyo, porque hay gente que decía que antes le dio una paliza como si fuera hijo, porque a los hijos tampoco se le puede dar así. Es decir, ustedes le dieron una paliza porque ustedes pueden. Porque ustedes pueden. Entonces ahora van al Ministerio Público, están suspendidos, sus nombres están en los periódicos. Cuando su hija chiquita, que hoy es pequeña probablemente porque son gente joven, va y pone, se va a encontrar toda la vida con que papá le va a salir asociado a eso porque eso no hay olvido. O sea, eso va más allá. Quizá el muchacho pueda superar el trauma. Quizá el muchacho pueda ir, el joven pueda ir, someterse a terapias, la familia cobijarlo, la justicia a actuar, sentirse reivindicado. Primero en estas comunicaciones de la policía, en el comunicado de la policía, ese joven se va a sentir reivindicado. De hecho, vamos a ver su fotografía. Él está acompañado por el portavoz de la policía que lo recibió. Esa es la fotografía que compartía con el director. Y él está al centro, el portavoz, y hay un representante de los derechos humanos. Ese joven en cuestión, que fue la fotografía que teníamos ahorita, ese joven en cuestión, el de la camiseta, verde con la pintada delante, tiene 19 años de edad. Su nombre es Juan Rosario Méndez, 19 años. Yo me imagino una paliza así a un muchacho de 19 años, porque el hijo mío tiene poco más de eso. Yo no me imagino que dos hombres agarren a un muchacho de uno y le den una paliza así. Es que todo el que tiene hijo aquí tiene que pensar, porque nosotros que tenemos hijos, los que somos padres o somos hermanos, que tenemos un muchacho de 19 años, que no deja de ser un muchacho, que usted vea que lo agarren dos abusadores con armas y que se sientan el derecho de tirarlo, 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 golpearlo, patearlo, bofetearlo, goldarle, tirarlo, tirarlo y de nuevo tirarlo. Porque ellos pueden. Porque ellos pueden. ¿Quién dijo que el mundo es así? Eso no es propio de una sociedad civilizada y hay que repetirlo todo el tiempo. Esto ocurrió en la madrugada del pasado domingo en Villas Agrícolas. Ocurrió. La policía lo determinó, que ocurrió en Villas Agrícolas el pasado domingo y se hizo viral en las redes. A ese joven le dijeron que se va a abrir una investigación. El otro señor que pertenece a un colectivo de derechos humanos habló también. El vocero de la policía dijo, nunca nosotros vamos a permitir. Uno escucha esos discursos y usted escucha el discurso. Y escucha, leer y lo lee. Y al final del día se da cuenta que es un discurso histórico. Y que hay ciertas maneras dentro de su cuerpo para que eso pase, porque no es normal. O sea, yo no he visto a nadie de aquí. Aquí trabaja mucha gente. Y yo no he visto a nadie de aquí dándole trompada a otro. ¿Por qué? Porque aquí no hay una cultura de golpear. Yo entro aquí, tenemos lo que sea, mire esto, esto, de boca, porque aquí nadie puede golpear a nadie. No hay cultura de eso. Tú pones la policía, la misma gente que está aquí, por ejemplo, va y tú lo pones en la policía y entonces te dicen al otro día, ah, pero que el culano estaba golpeando, como le pasó a las amigas del oficial que ahora está preso por el caso de David de los Santos. Me dicen, mira, nosotros veíamos a ese hombre todos los días, es un hombre decente, es un hombre que sabemos que es policía porque usa uniforme, pero un hombre cordial, un hombre atento, un hombre incapaz de levantar la mano. Nosotros no entendemos. O sea, son amigas de él. Son, déjeme decirle, mujeres profesionales, porque él trabajaba en un ambiente laboral, profesional, donde tenía respeto. Y hoy anda con una camiseta en la cara. No saca la cara, no le hemos visto la cara. La cara fue la que sacaron de su cédula. No se le ha visto la cara. No se le ha visto la cara a ese hombre. Entonces, vinieron fue a preguntarme por dos vías distintas, que no coincidencia, porque no se conocen. Estoy segura que no se conocen, porque una le encontré un acto y la otra me escribió. A preguntarme, mire, usted sabe qué fue lo que hizo el capitán fulano en el caso de David de los Santos, porque es que nos hemos quedado tan sorprendidos. Le digo, bueno, yo no sé, pero todo el que estaba ahí se supone que escuchó, por eso todo el mundo está metido en eso. Él fue que lo recibió. En un expediente, él lo recibe y está en un destacamento que son un cuartito que se escuchaba. Quizás él no fue el que le puso la esposa y lo metió y le dio un empujón, vayas esposado para adentro, pero estaba dentro de eso y miren ahora dónde están. Entonces, es bueno que la gente piense eso a los policías, porque yo siempre le digo, o sea, como que es sentarse usted mismo a pensar, bueno, y si yo salgo a dar una paliza y me graban, ¿qué va a pasar? Me la comí con yuca, no, te suspendieron, te jodiste, vas para el Ministerio Público y después para la cárcel, ella no era policía. Entonces, no tiene sentido, yo no le veo cuál es el negocio de eso. Si en la policía pasa algo que le hagan pensar que usted está en el aire así levitando y que usted ya, a los otros hombres le da, porque no es valiente eso, le da porque usted quiere demostrar qué da. No sé. Miren, en los campos eso tiene consecuencias a veces con policías, porque los campesinos tienen un orgullo, los campesinos dominicanos que no se quedan dados. Eso de andar dándole galletas a otros hombres que decían, en los campos, eso es como una ofensa horrible. Y yo vi casos que se lo guardaban por años también. Consechan unas enemistades, que eso es enemistades históricas por uno de tantos bofetones que usted de un día porque usted pensaba que usted podía. Qué pena por ellos. Pero bueno, voy a hablarles a eso y las abuelas, la mamá, las hermanas, las tías, hablen con su gente. Son muchos policías, yo no estoy diciendo que son todos, porque nosotros tenemos, creo que, cerca de 30 mil policías en este país. Pero a esa gente que se salta a eso, como si la vida le molestara, como si tuviera una, como si comieran ají caribe en la mañana, pues que reflexionen, porque yo todo el tiempo, todo el tiempo he visto que videos como esos grabados en el Distrito Nacional, en Santiago, en La Vega, donde quiera que haya ocurrido, terminan en eso, suspensión, Ministerio Público, imputación, prisión preventiva y desvinculación. Y yo no entiendo, entonces, cuál es la ganancia de, cuál es el gusto de usted salir a estropear gente. Vamos a ir a la pausa y regresamos de una vez.